¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal de Javi Moceraña y el día de hoy les traigo, como todas las semanas, las noticias de la semana en videojuegos. Y vaya que hubo muchas esta semana, así que ¡vamos a leerlas! Mulaca sigue poniendo en alto el nombre de México. El equipo de lienzo se encuentra de manteles largos, ya que Mulaca, este juego que relata la historia de los Tarahumaras, ha ganado el premio al mejor juego en el concurso nacional de videojuegos MX, el pasado 14 de diciembre en la Ciudad de México, que es además de este concurso una iniciativa de la Entertainment Software Association, encargados de eventos importantes como la E3. Se espera el lanzamiento de este juego para Switch, PS4, Xbox y PC. ¡Muchas felicidades por este reconocimiento y que siga el éxito! Mega Man cumplió 30 años. Hizo su primera aparición el 17 de diciembre de 1987 y Capcom festejó de manteles largos a Blue Bomber, compartiendo mensajes en sus redes sociales, además de que compartieron una imagen de Jeffrey Cruz, un artista australiano. Y es que ¿quién no ha estado maravillado con este fabuloso juego que además de haber estado en un periodo largo de descanso, han retomado la saga lanzando Mega Man 11, llevando a la franquicia de vuelta al mercado? Call of Duty World War II se corona como el juego más vendido de 2017. Y es que este asombroso juego fue lanzado en noviembre con una gran expectativa, ya que se volvía a los orígenes del juego. Activision tomó una gran decisión, ya que no solo fue el más vendido del mes de noviembre, sino de todo el año, de acuerdo con estadísticas de la NPD. ¿Tú? ¿Ya lo jugaste? ¿Qué opinas de este regreso por parte de Call of Duty World War II a sus orígenes? ¡Házmelo saber en los comentarios! La última actualización para Animal Crossing Pocket Camp ya está disponible. Para todos los amantes de este título móvil, ahora cuenta con una nueva actualización que permitirá más actividades para el jardín. Tras ser anunciada la semana pasada, ahora todos los amantes de este juego podrán visitar su campamento para encontrar una nueva área de jardín en donde podrán cosechar plantas y flores. Igualmente, está una actualización que te permite un nuevo modo de captura. Permite tomar y compartir capturas de tu campamento dentro de la app. Animal Crossing es uno de los favoritos de muchos. ¿Tú eres fan? ¿Qué opinas de esta nueva actualización? Halo World Championship 2018 ya tiene fechas. Para todos los amantes de este juego les tengo la mejor noticia de este torneo, que en su edición pasada logró tener a más de 13 millones de televidentes y en esta ocasión nos traerá de vuelta la emoción de los eSports. Así que ve marcando tu calendario con las siguientes fechas. Para el próximo 16 de febrero se dará inicio en Orlando, Florida y durará dos días en la que los mejores jugadores demostrarán sus mejores habilidades con una bolsa de $50,000. Posteriormente se llevará a cabo en Europa del 24 al 25 de febrero y del 9 al 11 de marzo en Australia y Nueva Zelanda. Para los fans latinoamericanos las finales regionales serán del 17 al 18 de marzo en la Ciudad de México por una bolsa de $25,000. Y la final regional del 23 al 25 de marzo en Columbus, Ohio, en la cual los mejores 16 equipos disputarán su paseo. A la gran final, donde solo 9 de ellos irán al gran campeonato mundial y su gran final que será el 15 de abril en Seattle. Y competirán por un premio de $1,000,000. ¡Wow, wow, wow! Estas fueron las noticias de la semana. ¿Les gustaron? ¿Les encantaron? ¿Ya saben? Déjenme tu opinión en los comentarios. A mí sin duda, debo de reconocer que la noticia que más me gustó fue la del premio Amulaka por ser el mejor videojuego mexicano 100%. Es un juego que yo ya tuve la oportunidad de probarlo, que se basa en la historia de los Karahumaras y yo se me explica súper bueno. Yo ya estoy esperando a que salgan las consolas en PlayStation, en Xbox, en Switch. De verdad, tienen que adquirirlo. Las gráficas, la jugabilidad, todo lo que representa este juego con base en la cultura de los Karahumaras, en nuestra cultura, me parece fenomenal. Así que hay que apoyar al talento mexicano. Y recuerden mandarme su mejor jugada en cualquier persona, cualquier juego y que no dure más de un minuto a mi correo happymosarana.com. Ahí estaré esperando todas sus mejores jugadas. Y también ya estamos haciendo transmisiones en Twitch todos los martes a viernes o de martes a viernes a partir de las 10 de la noche. Así que ahí los veo. Recuerden suscribirse a mi canal, happymosarana, y yo los veo en otra próxima edición de Noticias de la Semana. Nos vemos en la próxima. Bye. Y si no olvides, recuerden regalarme un mi amor. Nos vemos en la próxima. Bye. La jugada de la semana. Corra cargo de Adalberto Medina. Síganlo a él en Twitter, Adalito Vagancias. Su mejor jugada fue en Tetris Battle en Facebook. Recuerden mandarme su mejor jugada. ¿Qué gran habilidad tienes, Adalito? Adalito. Medina mañana. ¿Qué robot está viendo? Adalito. Su mejor jugada. Adalito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!